Nunca ocurrió absolutamente nada, ni con la Fórmula 1, ni con la visita del Papa, ni con la construcción del circuito, ni con el caso Nos, ni con los regalos de los trajes, ni con ningún tipo de relación de amistad, que es una cosa ya como de la prehistoria, que ha quedado absolutamente clara y determinada, como ustedes saben también, en el PSJ. Lo digo porque si alguien vuelve otra vez sobre el asunto, recuerden que eso está juzgado, absolutamente sentenciado, cerrado para siempre.